Confies, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. ¿Qué obole, pichis confies? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenido chicos a lo que es el primer gameplay de Rogue Company. Un juego que la neta, pues bueno, he estado esperando bastante. Yo me registré más o menos como por el mes de septiembre del año pasado, si más no me equivoco. Por el mes de septiembre más o menos yo me registré ya sea bien porque según el juego iba a salir ya sea bien lo que es la Alpha, la Alpha iba a salir en noviembre del año pasado. Entonces, pues bueno, yo agarré y me registré en la página precisamente para de alguna manera pues poder tener o poder probar lo que es el juego porque la verdad es que el juego se parecía o se veía muy interesante. Se veía así como que, bueno, al principio no les voy a mentir. Al principio sí fue así como que la primera cinemática sí fue así como que dije, pues X, güey, no? Así como un tipo, no sé, un Iron Sight o un tipo shooter tipo Fortnite, güey, así como que animación y todo ese pedo. Pero digamos que mezclando la animación de Fortnite con lo que era lo que es el shooter de Call of Duty, no? Un Search and Destroy o un pedo así, no? Entonces, pues bueno, resulta que pues bueno llegó el mes de noviembre y la Alpha no, realmente pues no pasó nada. Según la Alpha estaba para el 17, del 17 al 19 o del 16 al 19, un pedo así. Y resulta que llegó lo que es el mes de noviembre y realmente pues no salió absolutamente nada. La Alpha, yo me registré precisamente para poderla probar en PlayStation porque, pues bueno, quería transmitirla, quería transmitir lo que era la, cómo se llama? Quería transmitir precisamente lo que era, este, cómo se llama? Quería transmitir este pedo del videojuego, quería transmitirlo y todo ese rollo, pero pues bueno, resulta que pues no salió y la chingada. Entonces, pues bueno, ya como les he venido comentando, lo más seguro es de que, pues bueno, en un futuro mundo muy lejano, espero poderme pasar a PC y ya evitarme de estar comprando lo que es la consola y todo ese desmadre. Y además de que también ya les había comentado acerca de que, pues bueno, ya estaba yo buscando un videojuego en el cual, bueno, yo quisiera, pues, darlo todo de mí, así como lo he estado dando en Rainbow Six, que cada vez quiero mejorar más, cada vez quiero ser un buen jugador, pero la verdad es de que, pues bueno, no siempre se puede el juego, la verdad es que Rainbow Six, pues no es un juego que se preste para poder ser un buen jugador, sinceramente. Entonces, pues bueno, entonces anduve buscando un videojuego en el cual, pues bueno, pueda dar por lo menos ese ciento, ese 100% de mí y dedicarle las horas, así como las horas que le dediqué al Rainbow Six. En fin, esa es otra cuestión. La cuestión es de que, pues bueno, vamos a reaccionar, ya se habían al primer gameplay o a los primeros 15 minutos de gameplay de la Alpha de Rogue Company. La verdad no sé quiénes son los jugadores que están ahí, no sé si sean de la misma compañía o hayan, ya se habían mandado a llamar a otras personas streamers o de YouTube para poder probar lo que es el juego. En fin, lo importante es que quiero ver precisamente cómo es el juego, cómo se desarrolla y todo ese desmadre. Le perdonen un poquito lo que es el alumbrado, pero es que no tengo prendida la lámpara. Así es de que, pues bueno, nada más estoy contando con lo que es la luz del día. Vamos a ver, chicos, vamos a reaccionar, vamos a ver esos 15 minutos, a ver qué show, vamos a ver qué les parece. Y la verdad es que, pues bueno, no lo sé, pero con todas las noticias que han estado sacando, los mapas, las armas, obviamente yo lo sigo en Twitter. Ahí con todas las armas, mapas y todo lo que han estado publicando, la verdad es que el juego cada vez me emociona más, cada vez me trae más el hype. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué realmente es este juego, vaya, vamos a ver qué show con este videojuego, señores, y a ver qué sale, ¿no? Vamos a darle. Ah, perdón. Vale, ahí está. Vale, ahí tenemos ahí la selección de los personajes, ok. Creo que, ah, sí, sí se oye, ok. Vale, de entrada tenemos ahí lo que son 2, 4, 6, 8, 10, son 12 jugadores, o bueno, en este caso 12 personajes, vale. Ahí estamos viendo, algunos de ellos ya salieron en el tráiler, vale. Ah, vale, en la parte de abajo aparece, ok, 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 en la parte de abajo aparece ahí lo que están seleccionando. Alpha footage not final, ok. Dice que el alfa no es la final, o sea, no es la, no es el término final. ¡Ay, ferrote, eh! ¡Ay, ferrote, babá! ¡Ay, ferrote, babá! Mira, eh. ¡Oh! O sea, van poniendo los jugadores quién es cada quien. ¡Ay, mira eso, mira eso! Se ve chulísimo, padre. Se ve chulo, eh, se ve chulo. Vale, bueno, ahí están. ¡Nah, güey! También tiene sistema de compra, confis. Eso no me late, güey. No me late que tenga el sistema de compras, porque obviamente si no, si no realizas ninguna baja, pues no tienes lana, güey, para poder comprar armas. Bueno, ahí les están dando que tienen cinco mil de lólar. O sea, la granada cuesta cuatro mil dólares. ¡What the fuck! ¿Quién sabe cuánto te vayan a dar? Ahí está el despliegue, señores. Ahí está el despliegue, como ya, ya se había mencionado. Como ya se había visto en el tráiler. Ahí está el despliegue, ese es uno de los mapas. Perfecto. Muy bien. Vale, vale, vale. Vale, excelente. Es como, pero no sé qué sea. ¡Ah, es plantar la bomba! ¡Oh, vale, vale! Es como Search and Destroy. Vale, vale, vale. Search and Destroy. Vale, vale. Ok. O Rainbow Six, si ustedes lo quieran ver como Rainbow Six de plantar la bomba. Vale, vale. Ok. Perfecto. Te puedes dar las marometas, güey. Eso está genial. Te puedes ocultar. Es en tercera persona, lo cual me emociona bastante los juegos en tercera persona. Me gustan muchísimo porque las skins vale la pena comprarlas. Vale, perfecto. Ahí estamos. A ver, a ver, a ver. Aguántame, compadre, porque es que creo que lo tengo muy alto. Sí, ya ven, lo tengo en 1080 y por eso se me anda medio trabando, ¿vale? Vale, a ver, ahora sí. Vale, excelente. Muy bien. ¡Oh, que todavía te pueden revivir si te tumban! ¡Oh, my God! Que todavía te pueden revivir si te tumban. Madre mía. Eso está genial, ¿eh? Que te puedan revivir todavía si te tumban. Bueno, excelente. Vale, las balas, pues bueno, literalmente las balas tampoco no son así como que valgan muchísimo. Vale, venganza. Ok. ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh! Lo mató a madrazos, güey. ¡Oh! ¡Eso está genial, güey! ¡No! Confis, no más, güey. Eso está chulísimo, no más, güey. La AK-47, bueno, una copia, asalto de rifle, 8000. Tiene 13500. Parece que les daban dinero por bajarlos, o sea, por noquearlos. Y luego, más aparte, les daban dinero por matarlos ya como tal. O sea, obviamente esas son un previo, ¿ok? Esas son un previo todavía. ¿Vale? Ahí vamos otra vez a la segunda ronda. ¿Vale? Recuerda que son 15 minutos, confis, eh. 15 minutos de gameplay. Así es de que, pues bueno, espero que sigas viéndolo todavía. La verdad es que me está gustando muchísimo. Más cuando los matas, los matas y todavía están bailando, güey. Nada más, está genial, güey. No, mamá, me encanta, güey. Me encanta, güey. Burlarte. No, güey, la verdad sí se ha de sentir una ardilla, eh. Un ardor ahí, con todo. Ya por arriba. ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Uy! Papá, güey, que te han bajado, te han noqueado. ¿Vale? Te pueden revivir. Ahí está, ya lo están reviviendo. ¡Oh! Le dejó ahí, ¿vieron algo, chicos? Le dejó algo ahí para que lo revivieran. ¡Oh, my God! ¿Vale? Perfecto, perfecto. Excelente. Hay que tomar en cuenta que las armas también no es así como que muy rápido. No te matan de una manera muy rápida, muy extremista, güey. Así es de que, bueno, la verdad es de que las balas se tardan un poquito en poderte hacer daño. Vean ese skin. ¡Vean ese skin! ¡Vean! ¿Vieron eso? ¡Mira, mira, 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 mira! O sea, puedes disparar, güey, así de... ¿O no? ¡Mira, mira, mira cómo baila, mira cómo baila! ¡Ay! ¡Padrino, padrino! Vale. De hecho, ¿vieron ese skin, Confis? Así como que... Como que pasaba la luz por encima del arma. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, güey! ¡No manches! Está genial, Confis. Está genial, güey. La neta, me está gustando. Me está gustando un montón, cracks, eh. La neta, güey. Me está gustando un montón. Y yo creo que... Más que nada le voy a dedicar tiempo en PC, Confis, eh. Si llega a salir, porque va a salir para todas las plataformas. Parece que va a haber crossplay también. Pero yo le voy a dedicar más tiempo en PC, Confis. Porque ya me voy a pasar a PC, güey. Más que nada por lo del estúpido ruido, güey. Y eso afecta al micrófono. Y bueno... No más, güey. Mejor así. Así es de que... Pues bueno, vale. Ahí está. Lanzagranadas. Miren, 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 miren el skin. Ok. Puede disparar. Ok, vale. Puede disparar así, normal. O sea, como si apuntaras a la primera persona. Mira, ahí está la primera. Como entre comillas, primera persona. Y puedes disparar desde cadera también, güey. Lo cual está súper chidísimo, güey. Me encanta, me encanta, me encanta, güey. Vale. Ahí vamos a arrojar la granada. Esa es una habilidad, ¿no? Esa es su habilidad. Sí. ¿O no? ¡Oh, lo bajó! ¡Oh, madre mía, que lo bajó! Que la bomba está plantada, crack. Que la bomba está plantada, crack. Venga, venga, venga. ¡Oh, ya ganaron! La desplantaron, güey. ¡Oh, my God! No, ma, Confis. La neta, me está gustando un chingo, güey. Está creando mucho hype este juego, men. La neta, Confis. Me está causando mucho hype, güey. Mucho, mucho hype, Confis. La verdad, güey. No puede ser, men. Ok, vale. ¿Qué? ¿Y eso qué? ¿O qué? Tenía como que las dentaduras. Decía que disminuye lo que es la armadura al enemigo. Dice que le disminuye lo que es la armadura al enemigo. ¿Estamos viendo en la parte de abajo que tiene una Q? Bueno, la Q supongo que es como que su habilidad o algo así, ¿no? ¿Alguna vez es su habilidad la Q? Miren, miren. El arma que trae precisamente ese compi. Nah, güey. Está genial, güey. Pero quién sabe si la lleguen a... Ah, vale. Sí, su habilidad. Es como un lanzapapapas, Confis. ¡Ay, güey! Uy, eso de que tengas que rodar, güey, está genial, güey. Me encanta, güey. La neta, me encanta, güey. Mira, eso es lo chingón. Eso es lo chingón de la tercera persona. Eso es lo mejor de todo del juego en tercera persona. ¿Vale? Bomba plantada. Vale este men. ¿Vale? Obviamente se ve que no tienes para correr más rápido. O sea, esa es la velocidad normal para todos, ¿eh? O sea, esa es la velocidad normal para todos, Confis. Nada más, está genial. ¡Uy, uy, 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 uy! No lo ha visto, no lo ha visto, no lo ha visto. ¡Ja, ja, ja, ja! Buena. Ok, knockout. Ok. Vale, que lo ha bajado. Ok, ok. Vale, no lo están reviviendo. Excelente. Vale, va, lo remata. Le dan mil. Mil dólares. Mil dólares por... Por haberlo matado. Vale, les dan otro. Oh, o sea, es que es grupal, ¿no? Creo. Les están dando grupal, ¿no? Mira, les dan dos mil. Ah, no, lo mató de una, creo, güey. No, lo mató de una. No, ya no va a alcanzar a desplantar, güey. No, ya no va a alcanzar, nada. No, ya no, güey. No, mira, ya, ya, ya fue, güey. Miren su arma, miren su arma, Confis. Oh, o sea, no importa que se acabe el tiempo. No importa que se acabe el tiempo. No, eso no está chido, güey. Pero no importa que se acabe el tiempo. O sea, de todas maneras, si ya la estás desplantando, que se acabe el tiempo, lo puedes seguir desplantando, güey. No, eso no está chido, güey. Eso no está chido. ¿Están de acuerdo, Confis? Eso no está chido. Si se te acaba el tiempo, pues ya, güey, ¿no? A la chingada, güey. Si se te acaba el tiempo y no la acabaste de desplantar, güey, pues ni paper, güey. No manches, ¿no? A ver, déjame prender la luz, Confis. Mira, otra partida. Vale. Vale, vale, perfecto. Esa habilidad, esta habilidad que tiene la chinilla. De pelo chino, no, porque sea de china. Ah, es para avanzar, es para dar así como que un golpe de más rápido. No, vas avanzando más rápido. Ah, corre más rápido, güey. Corre más rápido. Mira, ahí está, te está dando la barra que corre más rápido y que se va acabando. Ok, perfecto. Ok. Todavía no utiliza la habilidad. O sea, todos tienen esa arma anaranjada. Ok, show. Yo quiero esa arma, ¿eh? Yo quiero esa, yo quiero esa arma, ¿eh? Ok, la está plantando, ¿vale? Bomba al plantada, mil dólares. Ah, ya lo vio, ya lo vio. Viene por la izquierda, güey. Ah, huevo, ahí está, mira, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Lo está viendo, lo está viendo. Está genial el juego, Confis. La neta, me está gustando un montón, güey. Me está gustando un montón, Confis. Pero un montón, un montón, güey. Vale, 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 perfecto. Ahí está, le da, le dan 500. O sea, 500 por, ¿cómo se llama? Oh, madre mía, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Pero qué es o qué es, papá? Es pura crema del venoso gamer, chiquita, bebé. Tomala, perro. Ronda ganada, 22,500. O sea, les dan 500 por bajarlo. Y aparte, les dan 22,000, güey. Les dan 22, bueno, les dan 1,000 por matarlos, güey. Vale, perfecto. Ahorita ya queda del gameplay. Vale, todavía queda del gameplay. Queda alrededor de 9 minutos aproximadamente. Bueno, de 7. Vale, 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 vale. Vale, le dieron creo que 22,500. Oh, creo que subes de nivel el arma. Creo que subes de nivel el arma, crack. Va subiendo de nivel el arma. Creo que es lo que yo vi. Ahí está, otra habilidad. Esa es la otra habilidad. Vale, con la Q. Lleva la bomba. Ok, perfecto. Ahí está. No, ya no tira todavía. Ok, ya dio la bomba. ¿Qué será esa de la Q, güey? ¿Cuál será su habilidad? Esa de la Q. Bueno, de esta mujer. De hecho, no dice el nombre, ¿verdad? No, no dice el nombre ni nada. Vale, perfecto. Ahí está para plantar. Vale, esa es una granada común y corriente, ¿vale? Con la G. ¿Qué será la Q, güey? Tengo duda de qué será la Q. ¿Cuál es su habilidad, güey? No, no la pasaron, güey. No pasaron. Oh, aquí hay Claymores, padrino. Aquí hay Claymores. Humo. Oh, genial. Ese güey trae una Vector. Ese güey trae la Vector, eh. Ese men trae la Vector, güey. ¿Ya ven? O sea, las miras, básicamente. O sea, las miras no importa, confis. Realmente es como tipo... Es que está mezclado como tipo Fortnite. Tipo Call of Duty Search and Destroy. Y tipo... ¿Cómo se llama, güey? Counter Strike, güey. CSGO. La verdad. O sea, es una mezcla de esos tres juegos, güey. Aparte de que nada más están implantando bomba, eh. No sé si hay otro juego. Otro tipo de modalidad. No sé si hay otro tipo de modalidad. Vale, perfecto. Ganaron la otra ronda. Van 4-2. Ah, ok. Dice que... Ah, vale. Ya ganaron. Vale, perfecto. Entonces nada más es al mejor de cuatro rondas. Igual que en Rainbow. Igual que Rainbow Six. Al mejor de cuatro rondas. Vale, perfecto. Está genial, confis. Me encanta, güey. Esto del intro. Obviamente esto lo van a mejorar. Obviamente. A ver. Esto no quiere decir que así va a estar de simple. Es un alfa. Vale. Pero esto, todo esto lo van a mejorar. Me encanta. Me encanta lo que es el... ¿Cómo se llama, güey? Me encanta el... El intro, güey. Me encanta el intro, güey. O sea... ¿Cambiaron de bando? ¿No es verdad? ¿No cambiaron de bando? No, porque ya le siguen igual con cinco mil, güey. O sea, tienen que agarrar... Tienen que agarrar sí o sí pistola, güey. O sea, de inicio así como en el CSGO. En la parte de abajo vemos los perks. ¿Ya vieron? Para recargar más rápido, para vida. Algo así. No. Cambiaron de bando. Van cuatro o dos. Madre mía. Pues, ¿cuántas rondas son? Crack. Eso sí no me late, confis. Porque luego de... Como que de repente se vuelve medio... No sé, güey. Como que se hacen muy largos los gameplays, güey. Bueno, no los gameplays, sino se hace muy largo la partida, güey. Siento yo. Cuando son muchas partidas, güey. Muchas rondas. Como que se hace muy largo, ¿no? Como que se hace muy largo el... El... El videojuego. O la partida se hace muy larga, güey. Vale. Madre mía. ¿Pero qué es eso? ¿Qué dispara? ¿Está disparando fuego? ¿Pero qué dispara fuego, crack? ¿Qué dispara fuego, men? Y le doy unos madrazos. Y me ganaron la ronda. Cinco o dos. Perfecto, güey. Está genial el juego, confis. La neta me está gustando un montón, güey. Un montón, güey. Es que primero ellos estaban plantando la bomba. Y luego les toca defender, güey. O sea, como en el Rainbow. Como en cualquier juego, vaya, ¿no? Primero atacas y luego defiendes, güey. Como en cualquier juego de plantar la bomba y ese pedo. No sabemos. No sabemos si nada más vaya a ser el único juego. O también vayan a poner Team Deathmatch. Yo, la verdad, ya saben que a mí en lo personal. Esto de plantar la bomba y ese pedo, güey. Para mí es lo mejor, güey. La neta. Simplemente esperemos. Yo quiero creer. Quiero yo creer. Que están poniendo este juego. Porque va a ser el principal. O sea, va a ser la modalidad. La principal modalidad de juego, güey. Que es plantar la bomba. La neta, confise. Ándale. Vámonos, perro. Tómala. Uy, 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 uy. Por la izquierda, por la izquierda. Lánzale la. Lánzase la. Lánzase la, perro. Lánzase la, perro. Con crema el venoso gamer. Lánzase la, papá. Échale pomada. Échale pomada, compá. Échale los gomaros, perro. Ahí está. Venga, vamos. Venga. Tómala. Uy, 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 uy. Corre, corre. Y creo que sí lo bajaron, eh. Sí, sí lo bajaron. Bajaron otro. Vale. Ok. Dos contra dos. Venga, 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 venga. Uy, que no lo ha visto. Ah, no, son compis. Son compis. Ok, lo rematan. Perfecto. Está genial eso de que tengan que rodar, güey. Me encanta, güey. Me encanta eso de que puedan rodar, güey, para esquivar y todo ese pedo, güey. Madre mía. Vale. Ahí está, güey. Vale, vale, vale. Que les han plantado la bomba. Vale, perfecto, güey. Pues ya. Ganó el equipo azul. Seis a dos. No sé, no sabemos la neta. No sé cuántas partidas sean, eh. Sinceramente, no sé cuántas partidas sean, confisé. Vale, van seis a dos. Vale, siguen las partidas todavía. A ver. Le quedan todavía un minuto. O sea que es al mejor de siete, o cómo, güey. Y si quedan empates, se van hasta más, ¿no? Supongo, güey. O sea, como en el CSGO. Creo que en el CSGO también son siete partidas. Bueno, el mejor de siete, ¿no? O sea, el primer equipo que gane siete rondas gana. Y si van a empates, güey, pues van a muerte súbita, güey. Todo ese pedo, güey. A ver, ¿esta qué trae? Ah, esa es otra. Esa es otro personaje. Vale, excelente. O sea, es que no, confis. La neta está genial, güey. A mí me encanta. Me está encantando el juego, confis. En serio, güey. Eso sí, los mapas están muy pequeños. Los mapas están súper pequeños. Siento yo que están muy pequeños los mapas. Uy. Alambre. Alambre que te alentiza, confis. Alambre que te realentiza. Es la palabra realentizar, güey. Ese güey traía granadas de... Oh, escopeta. No. ¿Por qué? ¿Por qué la escopeta? Toco madera, perro. Toco madera, perro. Con el maldito sin hueso. No agarren escopetas. Ahí está. Ahí está, señores. Pues ahí están las partidas, señores. Ahí está. Va a salir en Epic Games. Obviamente para PC. Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Va a salir lo que es el juego. Lo cual está súper, súper genial, confis. Me encanta, güey. Me encanta. Creo que puede subir de nivel lo que es el arma. Si mal no me equivoco. A ver, déjenme ver. Mira, acá está. Miren, aquí está. Mira. No sé si sea nivel 2, nivel 3, güey. No sé por qué sea esto. No sé qué show, la verdad. Miren, aquí está lo que les decía. Mira, ven. Dice que de ocasiona mayor daño al equipamiento. Y no sé qué sea de mayor ammunition. No sé, no sé qué sea. Mi inglés todavía no es así como que profesional. Pero bueno, la verdad, chicos, es de que el juego me está gustando un montón. Sinceramente me está gustando un montonazo. Espero ya poder probarlo lo más pronto posible. Que realmente nos den una llave a la gente que ya tenemos un buen ratote ahí. Suscritos a la página web desde que anunciaron que iba a salir el juego y que iba a salir el alfa en noviembre del año pasado. Espero que nos tomen en cuenta esa gente que se suscribió desde ya hace un montón. Así es de que, pues bueno, si te gustó, ya sabes, ese dedo gordaco viene arriba. Va, va, chiquita, bebé. Por eso te amo, baby. Así es de que ya saben, ese dedo gordaco viene arriba con todo su cariño. Ayuda un montonazo. Y ya saben, como siempre, me gustaría saber sus opiniones aquí abajo en el cajón de los comentarios. Y el día de hoy, chicos, pues bueno, si están viendo este gameplay ahorita, pues bueno, el día de hoy estaremos en directo ya sea bien en la noche. No puede ahorita en la tarde porque, pues bueno. Ay, por otras situaciones que ya les platicaré en la noche. Pero hoy en la noche hay directito perro. Hoy en la noche directito papacita con el venoso gamer. Cita con el sin hueso perro. Así es de que nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Besos en su nalga derecha. Yo soy el Chavit. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.